No se fíen del tema de los aranceles, ya les habíamos dicho antes de los videos y creo que con esta investigación de precios de los autos europeos sabiendo que bajaron de 40% de arancel a 0% de arancel y vemos que el precio ha subido, ya tenemos aquí la premisa o más bien ya la ley de que en Ecuador no es que el precio está más alto por los aranceles, sino es por el tema de oferta y demás. Aquí queda demostrado por completo con pruebas. Cada año más caros y más caros, ya parece la gasolina, che, en vez de bajar, siguen subiendo. Recordemos amigo que desde el año 2017 Ecuador lleva un acuerdo con la Unión Europea para la eliminación gradual del arancel que rondaba en un 35% a 40%, ¿correcto? Para el 2024, es decir, para este 2024 deberán llegar al arancel 0, 0 polito 0, pero no hemos tenido avance algún en realidad. Por el momento, la tasa 0% en el 2024 se establecerá en Ecuador para vehículos livianos. Los buses, vans, minibuses no llegarán a 0%, sino que se mantendrán en valores del 10.9% y el 2.7%. Es decir, que estos vehículos de carga o de trabajo, no, ellos todavía no aplican al tema de la tasa de reducción de arancel. Sí, ahora llegan a 0%, pero los autos livianos como tal, los autos comerciales, ya llegaron a 0% este año. Entonces, al final, a ver, amigo, si ya llegan a 0%, yo debería de haber visto un descenso de precios desde que estuvo hace 7 años hasta la fecha de hoy 2024 para saber si realmente bajó el valor. Pero esto no es así. Nosotros hicimos una investigación y es ok. No nos lanzamos a los autos más grandes porque también hay rebaja y alza de precios en el tema, a lo largo del tema de la investigación. Como se van a decir, es que hablen de los Mercedes, hablen de los alta gama, de los Maserati. Aquí vamos a hablar de autos para la gente del pueblo. Es que es todavía los más vendidos porque, de hecho, si hablamos de un X1 o un GLEA 250, que también pasó lo mismo, no va a tener mucha acogida cómo hablar de esos autos populares. De hecho, por ejemplo, empecemos, amigo, con los datos que tomamos. El Skoda Fabia en el 2020 costaba $17,990 según la misma marca, en la investigación que hicimos. En el 2023 tiene un precio de $21,990, ¿sí? Esto quiere decir que en el 2020 tenía aún una tasa arancelaria diferente a cero y hoy en día, en 2024, ya tiene 0% de arancelaria. Copa, no te vayas tan lejos. ¿Qué es lo que pasa con el Citroën C3? Que es un vehículo prácticamente de buen estatus y un tío promedio. Sí, muy popular, en realidad, muy querido y muy vendido acá en Ecuador. Bueno, no tanto así como que te diré que bruto cómo se venden los C3, ¿no? Pero los europeos, pues sí, es como que va ascendiendo, ¿no? Para el año 2017 este vehículo costaba $23,990. En el año 2023 cuesta $27,990. Imagínate. Imagínate lo que es eso. Imagínate, amigo, porque a mí casi estamos hablando de $4,000 de diferencia. Entonces, en vez de bajar, están empezando a subir. Y además también, que es lo mismo que está pasando con el Peugeot 208, otro auto muy popular. El 206 fue muy popular, el 208 también. Gran diseño, pero en 2018 costaba $16,017. Y precio, 2023, $21,990. Aquí casi tenemos un aumento de $5,000. ¡Ah, el rey las lluvias! Pero hablamos de, en este caso encontramos el precio del 2018, todavía más longevo. Y esto quiere decir que tenía una tasa nacional más alta. Porque recuerden que es gradual y en 2024 ahora es cero. Entonces, imagínense, en vez de aumentar, en vez de bajar, ha aumentado más todavía. Entonces, esto, como nosotros decimos, ya nos da un parámetro a nosotros de investigación para poder decir que no se fíen del tema de que por los aranceles, los precios en Ecuador deben ser los más altos. No es por ese tema. Que por los aranceles, que por la inflación, que por quien... O sea, a ver, hay que ser bastante concretos. Miren, compas, si en realidad se aplicaría esto de la normativa, los aranceles, prácticamente la gente compraría más autos europeos que carros chinos. Claro. Que el carro europeo tiene mejor calidad, mejor eficiencia, y también el tema de repuestos sí es bastante delicado. Pero al menos de encuentras de repuestos, cosa que en nosotros ni siquiera existe. Exactamente. Y además que hemos visto un poco en el tema de la curva de precios, amigos. Sí. Es como, por ejemplo, llegó en vigencia el tema de la alianza europea y empezaron a bajar. Y empezaron a bajar los precios realmente de los vehículos. Lo que pasa es que hubo mucha... Hubo demasiada demanda cuando empezaron a bajar de precio y empezaron a subir. A ver, esto no está mal porque hay un tema que a la final oferta y demanda se puede. Entonces, si yo vendo este micrófono y lo vendo en 15 dólares, y si me lo empiezan a comprar full, lo voy a subir a 17 y me lo empiezan a comprar full, le pongo en 20 dólares, me lo empieza, entonces voy a seguir subiendo el precio y aumentando mi imagen de ganas. Eso no está mal. Eso para nada está mal. Pero nosotros obviamente descubrimos qué puede estar sucediendo detrás. Porque además de eso hay que decir, estas son marcas europeas. Pero, por ejemplo, Kia es una de las marcas que más se ha beneficiado de este tema. Correcto. De la importación de vehículos de origen europeo, ¿no es cierto? Entonces hay que decir también que ese tipo de cosas, bueno, para nada terminan beneficiando más al consumidor. Si no hubo mucho más, de hecho, las comercializadoras que expanden un poquito más sus ganancias, por decirse así, en cada producto que están vendiendo. Y agrégale, no es que te llegan con mayor carga tecnológica o que te viene con mayor tema de seguridad. O sea, de hecho, te restan que supuestamente para tener un precio más equitativo, por decirlo así. Y algunos de un davosos te dicen, no, es que te queremos dar este vehículo europeo de una marca codeada, pero a menor precio. Pero ya le van quitando ciertas cosas. Y ojo, hay que decir, amigo, un dato interesante, porque los valores que están aquí son precios de venta. El precio que se le entrega es un precio diferente. No es lo mismo que tú tengas y compras una cola en una tienda y vayas a vender la cola en la tienda. A la tienda les llega un valor para venta. Correcto. ¿No es cierto? Pues hay que tener claro que estos valores que estamos acá, hemos visto, son precio de venta al público. No es el precio que al final le llega a la comercializadora como tal. Y lo que tú dices es interesante, amigo, el tema del equipamiento no es que te viene tampoco tan grave un montón de equipados, ¿sabes? Porque ahora en la asistente de arranque pendientes se vende que se pone como que fuera un chicle pegado en el este y en la pantalla todo el tema ya pasó a ser de segundo plano. Y tampoco, como digo yo, no es que ha pasado que ahora los carros europeos tampoco es que se están vendiendo como que fuera que te sale en la funda de mote y en la funda de mote y te encuentras un auto europeo. Pero es así, como tú dices, los chinos han vendido mucho mejor, o los coreanos en este caso, por calidad o los japoneses, pero no ha sido por qué, porque los europeos han mostrado esa cara de vender a un precio más competitivo. Sí, yo creo que por parte de Peugeot, Citroën es otro cantar, en realidad. Citroën hay poquitos, hay contaditos, así con los dedos de la mano, que encontrarás en kit. Pero es donde la mayor cantidad de ventas se concentra en la capital. Entonces ahí tú te das cuenta si es que, digamos, un Citroën C3 nuevo, 2023, en este caso, ya está circulando. Pero caso contrario, dices, oh, ¿y ahora dónde consiguen los repuestos? Y además, amigo, hay que decir que, por ejemplo, ahora ya no encontramos inclusive en Ecuador autos de 9 mil dólares. Porque, por ejemplo, el Spy Life costaba, me acuerdo, 9 mil dólares un poquito más. Y a la final se encontraban autos nuevos por ese valor. Hoy en día, en 2024, los precios van a rondar 16, 17 mil dólares, 15 mil dólares por ahí. Un auto que te lo vas a encontrar nuevo, cuando antes con ese valor podrías tener mejores opciones, ¿no es cierto? Y recuerda, amigo, el top que hicimos en el anterior programa de los 17 mil dólares, pues están prácticamente vehículos que son netamente o coreanos, porque no está dentro de ningún chino. Ojo, el sindaco, el japonés. El Sandero, ¿no? El Sandero, sí, está el Sandero. Pero recuerda que el Sandero también es ensamblado en Colombia. Exactamente. Entonces, por ahí también va la situación en que hay que tener en cuenta qué tipo de vehículos conviene más comprar en el caso de ser europeo, perdón. Y hay que decir que no son de mala calidad. Sí, de hecho, para mí puede ser una calidad bastante buena. No es que están mal los europeos en tema de calidad. Pero el tema es que no compiten mucho con el precio, a pesar de tener una rebaja de la salaria del 40 al 0%. Exacto. Imagínate, tienes una reducción del 40%, pero el precio no está bajando como... Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también, si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita, y además, también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Vales. Esto, como siempre, es tu, Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. Gracias.